Hola y bienvenidos fans de The Game, soy Lepito y estamos aquí en Final Fantasy IX Epi... Ep... 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 Episodio 4, continuando, donde lo dejamos en la maravillosa pequeñita vía esta del carnero, cuyo nombre no recuerdo, huyendo de... Dios sabe qué, estamos con Garrett, que ahora se llama Daga, que está aprendiendo a ser una señorita... ¿Y dónde me había dicho que había ido? ¿Había quedado con ella en algún lado? ¿Cómo son los jóvenes de hoy en día? Bueno, no sé dónde había quedado con ella, así que vamos a buscarla... Aquí estaba el bar donde estaban las patatas bravas, deliciosas esas... Bueno, esto te vendía pociones y tal, ya compramos... Al venir he visto una marca muy grande en la tierra, ¿qué es? Lo siento, tengo mucho trabajo... Si quieres te echo una mano... Pero... es que se trata de una nueva moda... ¿Una nueva moda? ¿De qué hablas? Ya hay un caballero que me está dividiendo y no necesito más... ¿En serio? No entres... Vale, no sé tío... El caballero es el tonto este, el... Me sale Reiner, pero no... Steiner, mira... Vale, esto está cerrado... Llave del alcalde... A ver aquí ya verá al alcalde... No me acuerdo que fue el último que le dije a Daga, pero... Bueno, a Vivi lo raptaron... Creo... ¿Quieres algo? Estoy muy ocupado, pero aquí va, este me echaba... Creo que el alcalde me parece un montón al posadero... Sospechosamente... Aquí está la tienda, pero de aquí se fue la chica... Ah, vale, había... Ya, ya está, había que entrar dentro de la posada... A lo mejor ahora podemos espiarla, eh... Vamos a espiarla... Porque está muy feo, Gitán... Lo que vas a hacer ahora... Pero... A lo mejor dice algo... Ah... Vamos amena... Eh... En vez de que os ruego... He hablado con Vivi, vendrá enseguida ¿Qué te parece esta aldea? ¿Te gusta la vida fuera del castillo? Sí, me gusta ver jugar a los niños y hay tantísimas cosas que nunca había visto Además es la primera vez que gozo de tanta libertad Pero... ¿Por qué en esta aldea solo hay niños? Tienes razón Antes se veía gente en los campos que hay al lado de la aldea Ahora solo hay un huerto muy pequeño Es verdad Parece que aquí ocurre algo extraño Partiremos en cuanto Vivi regrese ¿Y Steiner? ¿Qué vamos a hacer con él? Se me ha ocurrido una buena idea para cruzar la frontera Los dos del castillo te buscan a ti Si íbamos escondida no creo que haya ningún puto problema Estoy todavía confundido por el mogulí que dijo gilipollas Aunque no esté el soldadito Yo estaré a tu lado, no te preocupes por nada Steiner, caballero de su majestad Ya he terminado de apilar la leña Dígame si hay algo más en lo que puedo ayudarla Sli, limpieza es cosa mía No puedo permitir que se me ayude más Entendido Aunque con todo esto ya debe de estar a punto de regresar su padre ¿Podría presentármelo? Mi padre no regresa hasta la noche Como los otros también trabajan Nadie viene durante el día Normalmente los bares son el mejor lugar para obtener información Discúlpeme, en realidad no necesito a un adulto Quizá usted pueda ayudarme Me gustaría conocer con detalle la situación del transporte en esta aldea Barcos, voladores, carros y cualquier cosa No puedo decirle la razón Pero tengo que llevar a alguien al castillo Necesito su ayuda ¿Usted es del castillo de Alexandria? Así es Este soldado pertenece al batallón Pluto de su majestad Comandante Adalbert Steiner a su servicio ¿El batallón Pluto? He oído hablar de él Porque tiene cara de mono Si es del castillo creo que puedo hablarle Vaya al monte del mirador, cerca de la aldea Allí vive un viejecito que se llama Maurice Es el responsable del carguero ¿El carguero? ¿Aquel barco volador tan viejo viene a esta aldea? Muchas gracias Oiga ¿Sí? Gracias para ayudarme No hay de que, al contrario, usted ha sido de gran ayuda a este soldado Y ahora debo irme sin demora Estoy pensado que voy a tener que pillar una guía, tío, para hacérmelo todo Al fin de cuentas lo infiltrase que fue plan comido Aunque ahora que lo pienso en la mansión, King era muy sospechosa ¿Qué pasa? ¿Te aburren las historias de ladrones? No es eso Es que me parece extraño que Vivian no haya vuelto Es verdad, tarda demasiado Da igual dónde esté Steiner, pero dónde se habrá metido Vivi Vamos a buscarle Vivi todavía no sabemos del todo un poco O sea, se metió en esta mierda Porque estaba en el lugar menos indicado En el momento menos indicado Pero Vivi no os debe nada ni nada, ¿no? O sea, no sé Os acompaño un poco porque, fíjate Ahora que lo pienso Vivi estaba allí ¿Por qué me siguen los niños? Que da mal rollo, tío ¿No has visto un chico con un sombrero de punta? ¿Un chico? Ni idea Deja de seguirme, niños ¡Alcalde! ¡Ay! ¿Qué pasa? Soy el alcalde de esta aldea ¿Qué queréis? Estoy muy... Otra vez Pero... Me haya dicho algo Será mejor no al fallo Mientras no esté Vivi Vamos Como digáis Como digáis ¿Un chocobo? Vivi ha oído gritar a un chocobo por aquí ¿Alguien llora? Viene de ese agujero ¿De ese agujero? ¿Vivi? ¿Y tan...? ¡Vivi, ¿dónde estás? ¿Es un subterráneo? ¿Y no puedes moverte? Hasta ahora había un señor conmigo Y me ha dicho que no saliera de aquí ¿Estás herido? No Ahora mismo voy a buscarte Tú no hagas nada Y espérame aquí, ¿eh? Vale ¡Qué diablos! En esta aldea Tiene que haber una entrada al subterráneo ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos! Y parecía una aldea tranquila Ya nos están Ya nos están jodiendo, ¿eh? ¡Niño! Ah, puede ser No, se va pequeño para mí, ¿eh? ¿En serio? Un sueño que empezó a ver bastante grandote ¿La señora esta sí que sigue? Ah, aquello debe ser ¿Cómo son los jóvenes de hoy en día? Ah, vale Esto es salir A la marca Dalí No, espero Dalí es el pueblo Vale ¿Y si quiero ir A esto? Porque aquí ha ido Steiner, ¿no? Al... Al... Pues aquí hay ¿Eh? ¿En qué escondido está esto? Aquí hay Se tiene que crear Este modelo conmemora la construcción del quinto barco de teatro, ¿verdad? Es el que tenía O dinero ahorrado Y como me gustan tanto los barcos voladores Lo compré a una subasta de treno Me gustaría beber algún café especial Uno de mis amigos tenía, pero... Con todo este fallo no sé si lo había perdido Si me traes unos cafés que quiero probar Te regalo el modelo ¿De verdad? Claro Yo nunca miento Me gustaría probar tres tipos de café O el man Kiriman Y mocha Si los encuentras, traelos Este viejo se pondrá muy contento Qué bueno el aroma del café ¿En serio, Dio? Vengan unas carticas Se ve Vamos a volver a... Al... Vengan unas carticas Pero no quiero perder... Mis cartas chulas, tío Espero que seas un mierda, en verdad Tire, 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 tire Vale Ok, no entiendo ¡Ah! ¡Ah! La P por la M Vale La primera el ataque Y la segunda la defensa ¿Y P es más grande que M? No sé, Dio No me entero Pero si te meto hasta aquí ¿Qué pasa? ¡28 el castillo! ¡Ah! Vale La P es mejor que M, entonces ¡Ah! No entiendo lo del combo Lo del combo es lo que no ¡Ah! ¡Oh! Te juro no entiendes el juego Bueno, bueno He ganado Ah, no me voy No entiendo el juego del todo todavía Pero he ganado O sea, es el triple triad Pero tiene como cosas raras Vale Esto me está alejando el pueblo Esto no es No tiene que ver con el 135 guiles No, vamos a subir a ver Recordemos que ahora podemos avanzar los combates a A velocidad Mucho No sé si es por tres o ¿Esto qué será? Vale, no lo sabemos Ah, vale Aquí se parará el barco, ¿verdad? El carguero ese Vale Pues el tío este quiere cafés Tres cafés distintos Eh... Me ha dejado salir de la aldea Y yo entiendo con eso Que la forma de entrar en ella No es de fuera Pero no parece, ¿no? Porque Dalí es la que es Entonces la zona La entrada secreta Tiene que estar escondida por aquí Pero tampoco Crees que hay mucha 5, 10 de la noche No, no quiero la habitación Puedo entrar aún así Pero no dormir, supongo Una buena aventura de color Hace unos años que se ha hablado mucho en Lindrum Pero se ha pasado de moda 10 guiles Solo son 10 guiles Buena suerte Un día normal y corriente Con unas alegrías Al andazo Para una vista agradable Al comerte Al andazo Descuentro Al encontrarse en el instituto Para que Conestabas un nuevo amigo Un día hace muchos cambios Pero con sonrisas Hoy tu cosa de la suerte Es el blanco ¿Quieres? Una piedra de tu color de la suerte Tenemos estos dos colores Ven al leaky color Es él Para tener lindos He de ver de ese lugar Es que es un normalidad Más gorda Acabo de... O sea, es como una ley Una ley de fortunas Un poco, ¿no? Pero el alcalde no nos deja pasar Y... Ah, vale Es que la puerta del molino La puerta del molino requiere la... El alcalde aún está dentro La puerta del molino requiere la llave del alcalde ¿Verdad? La llave del alcalde Y arriba no había nada Arriba no podíamos pasar Porque el molino ha sido encendido ¡Oh! Lo paramos Seguro que esto iba a hacer subterráneo Vale, un momento Porque este... Me acabo de dar cuenta Que aquí había una puerta Ah, vale Aquí está el alcalde Vale Voy a bajar Nos vamos hasta Steiner No lo hemos encontrado Uy, jolica turbia Va a tener alcalde de niños aquí metidos ¡Ay, Dios! No, que viviese un chaval Pero, hombre Esto está muy feo Esto que vamos a vivir ahora, ¿eh? Juli Ahí, ahí Los buenos guiles Que luego me los gasto en pociones Este lugar Y un chocobo Parece algo más que un simple almacén Hay peña aquí, ¿eh? ¿Qué pasa, chitón? ¿Cómo es posible que este se mueva? ¿Dices que lo ha encontrado el hermano del alcalde? Eso parece ¿Cómo han hecho las paces el hermano del alcalde? Ahora está en nuestra parte El hermano del alcalde opinaba igual que esa campesina, ¿verdad? Sí, se oponía a que abandonáramos los campos Por eso se peleó con el alcalde Mejor que hayan hecho las paces Pero nosotros a lo nuestro Hay que meter a este en una caja Nosotros lo enviamos En una caja Y los del castillo decían que hacer con él ¿El castillo? Bien dicho Nosotros solo los fabricamos Vamos Venga La marca de ese barril ¡Ojo! ¡Bibi! ¡Venga, rápido! ¡Esos tíos! ¡Ditan, espera! Nos han visto ¿Nani? ¿Nani? ¿Pero qué haces? Al lado del cobertizo había un barril grande, ¿verdad? Recuerdo haber visto barriles con la misma marca en el castillo Seguro que este lugar está relacionado de alguna manera con la Alexandria Desearía saber cuál es esa relación Por eso intenta no armar ningún alboroto, por favor Está bien Pero si en algún momento Bibi corre peligro Armaré todos los alborotos que hagan falta para ayudarle ¿Qué queda claro? Sí Venga, vamos Se han ido por ahí hacia el fondo ¿Mecánica de sigilo? ¿Para qué usan en los castillos de Alexandria unos barriles tan grandes? Pensándolo bien Sí que es muy sospechoso Chocobo aquí El pozo estaba conectado con este lugar Por eso íbamos a Chocobo Tampoco creo que haya sigilo ¿No? O sea Oh Es un mogulito ahí Porque dije que estás tan escondidos Tienes una carta de Pupu para Monty Vale, esto es como Pupu Una carta a Monty Vale Eh Vamos a guardar y esta Uy Mira cuánto cofre Como aún no he subido estos vídeos voy a guardar en otro archivo Por si acaso Nunca se sabe Todo esto Se me quedaron las mierdas desde ¿Qué será? Es una caja bastante grande Como para que quepa una persona Parece una tabut ¿Qué fabrican? Esta vez es el tamaño de Lorin Qué asco Oye Queda una encofra allí Este cofre no es real Casco de hierro No hombre no Manía de cuero Es que hoy hierro es que suena que sería algo de Steiner ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Oigo llorar a alguien ¿Bibi? ¿Qué tal? Sí que es Bibi Ahora mismo te saco de ahí Mira que meterle en una caja Es espantoso Oye Ya hablaremos luego un momento Ya está ¿Qué ha pasado? Cuando nos hemos separado Un hombre me ha llevado por la fuerza Me ha dicho que me quedara quieto Y me ha entrado miedo Y no podía moverme Me decía ¿Por qué estabas fuera? Si aún no ha llegado el carguero Yo no entendía nada Por eso me callé Y no le he contestado Luego ha dicho Te pondremos con el envío de hoy ¿Y entonces te he metido en esa caja? ¡Sí! Pero bueno Bien está lo que me acaba Y sobre todo Bibi A partir de ahora no te quedes callado Cuando sea necesario grita muy fuerte ¿Que grite muy fuerte? Sí, por ejemplo ¡Déjame en paz tonto del bote! ¿Tonto del bote? Ah sí, el enemigo se achica Y tú te armas de valor ¡De valor! A propósito Bibi Quiero pedirte algo Me gustaría ver que hay el fondo del subterráneo A lo mejor no quieres ir Gitán Yo también quiero saber ¿Qué es lo que pasa aquí? Me gustaría saber ¿Qué es eso? Vale, pues Vamos todos Parece que está vacío ¿Son huevos? ¿Huevos? Pues fabrica esta máquina tan rara No parece una máquina niebla Pero lo que sale de ella Sí que es como la niebla Con niebla es vapor ¿Y este humo? No es humo Es niebla No habrás aún Vamos a ir por aquí A ver dónde van los huevos Un chocobo Y verdura guisal Al correr el chocobo Hace que se mueva la cinta Que transporta a los huevos Si tienen máquinas como esas ¿Por qué no las usan en vez de este pobre animal? Vamos a ir a la niebla Creo yo Otro aparato extraño Parece que funciona con niebla Pero es que es muy diferente Al motor del barco teatro Porque me veo que va a ser por aquí Si viene el proceso de los huevos Ah Había un bicho Oh no Es un bicho Uy Son tres ¿Qué es eso? Qué asco Oh no ¡Operarios! ¡Operarios! Me Por ejemplo Mira esto Qué bonito Mira qué precioso Es lo que estoy haciendo ahora mismo Tiene que ser un 5 por o 10 por Los monstruos de la niebla Como me copian el precio de la vida ¿Para qué servirá esta máquina Y la del cuarto de al lado? Esta aspira a niebla Y la manda a otra máquina Entonces las cosas que parecen huevos Oh O sea hay una cosa llamada la niebla ¿Cómo? Que no es que Que no es que O sea es una cosa del exterior Es una cosa llamada la niebla No es vapor Y esta máquina lo convierte en huevos Y los huevos se transportan A esta máquina Que parece que tiene una cara Bastante fea ¿Qué haces? ¿Por aquí se verá la que hay dentro? No veo nada Pero oigo un ruido ¿Los huevos se transforman? Oh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Apiza! Son un poco diferentes pero Se parece mucho a Bibi ¿Son magos negros? ¿Qué? 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 ¿Son? ¿Mu-mu-muñecos? ¿Ah? ¿Viene alguien? ¿Dividaga? No puede ser Mi madre tiene que ver con esto No hay más remedio ¿Qué hace, Chitán? ¿Qué? Qué mal fario tú Lo siento pero ahora cállate ¿Qué es este jaleo? Ah, que se le trabaja todo el pueblo ¿No? ¿Qué jaleo? Falsa alarma Ya casi es la hora Daos prisa Vale ¿Qué tal? ¡Ah! Bibi Nos está metiendo en cajas Ahí está Inar Míralo Oye Tengo que llevar a alguien el castillo Es muy importante Cuando llegan el carguero hasta aldea ¿No puedes apartarte? No recuerdo qué voz le he puesto a este ¿Qué ocupado estoy hoy? ¿Qué ocupado estoy hoy? ¿Para qué se...? ¡Voto a tal! Un soldado puluto nunca desiste Habla como si le estoy dando dos veces, ¿no? Creo que sigo insistiendo Un momento, ¿tengo el casco de hierro? Cap, estamos subiendo el matabichos Anticeguera y nivel más Ojo, el nivel más ese a lo mejor es que sube el nivel más rápido Eso estaría muy bien tenerlo desde el principio El aroma del café relaja tanto ¿Quieres una taza? Vaya, gracias Pero no he venido a tomar café Dime inmediatamente a qué hora llegará el carguero Si no, el reino de Alexandria requisará este lugar ¿Qué pasa entonces? Te ordenaré que me digas cuándo llegará el carguero Dímelo de una vez Mira que es pesado Las cosas no se consiguen así Se consiguen así o no se consigan así Lo más importante es hacer lo correcto ¿Y tú no puedes discernir lo que es correcto y lo que no? Pues claro, todos sabemos lo que es correcto y lo que no lo es Jejeje, que inocente eres Ya está bien, dime de una vez cuándo llegará el carguero Ha llegado hace rato Ya ven de estar a punto de cargarlo ¿Por qué no me lo has dicho antes? Gracias Este intercorriendo es maravilloso Eh, pero si no ha llegado Ni mierdas Ni carguero, ni leches ¿Le vas a decir que es un mentiroso? Usted me ha mentido Es que te muere el café, vale Pero me has mentido No hay carguero, que valga Ah, vale Par 10 Si es el carguero En él por fin podré llevar a la princesa al castillo Ahora Ya solo falta hacer que la princesa suba al carguero ¿Eh? Están sacando algo de debajo de la tierra Fabrican muñecos De mago negro ¿Para qué demonios utilizarán tantos muñecos? Desde que construimos el taller hace 6 meses hemos fabricado muchísimos ¿Y qué más da? Es mucho más fácil que trabajar en el campo y ganamos más pasta El resto no importa Ah Oye, mire que cara de pocos amigos tiene ese que se acerca Ah Mejor que nos larguemos de aquí Corre Steiner Extremadamente sospechoso ¿Qué diantre estarán cargando en una aldea como esta? ¿Eh? Me ha parecido que el barril se movía ¿Qué hago? Esta marca la he visto en alguna parte Se mueve Venga, empujad un poco más Por la tabla redonda Un barril parlante Ay, 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 ay Vamos a pinchar la espada no era la mejor idea ¿No? Princesa Se puede saber qué hacías ahí dentro Seguro que este rufián está tramando una de las suyas Silencio, Steiner Sí, princesa Gitán No sé qué puedo decirle a Bibi Parece que hay una relación entre él y el castillo Eso todavía Mira, porque parece que tiene Mira el sombrero Parece que tiene como parches Es un momento donde está tan claro Un momento que lo mejor podemos hacer es estar a su lado Calma, calma No es momento de perder los estribos Tengo que hacer que la princesa enmarque en el carguero Sin que sospeche nada Con el carguero Llegaremos al castillo de Alexandria en un santiamén Teniente ¿Sabes a dónde se dirige este barco volador? A Lindon Estamos de suerte ¿Pero cómo lo sabes? Me lo ha dicho el anciano de la caseta de piedra No hay ningún problema Qué raro Se acerca algo Ay, Dios Ey, se... ¿What? Princesa Garnet La reina te espera en el castillo ¿Vosotros sois del castillo? ¿Vosotros? ¿Qué quieres decir? Cuando vosotros perdisteis el conocimiento Me atacó un tío que se parecía a este ¿Eres tú el que mató a Vals Negro 1? Yo soy el Vals Negro 2 Soy mucho más fuerte que el 1 Toda resistencia será inútil Princesa Obedece sin resistir No deseo volver ¿Vas a desobedecerme? Te arrepentirás Un momento Devolver a la princesa del castillo Es mi responsabilidad De este soldado ¿Y a mí qué me explicas? No dejaré Que interfiráis En mi misión Uy Ay, mierda Gitano tiene la matamagos A lo mejor hubiera estado bien De la matamagos Tío Princesita Zuquieta Hasta que termine Ay, 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 ay Se hace de peces Reto de cuero ¡Ay, no! ¿Qué he hecho? ¡Oh, oh! Vale De momento No he quitado Un poco mucho ¡Uy! Un sombrero ¿No le hacemos un sabre? ¿Tan más Que si le hacemos daño? No Porque se detiene la puerta El fuego Sí que le hace ¡Ja! Te enseñaré A usar Piro ¡Oh, tengo coraza! ¿Desde cuándo? Como que no tengo nada Ah, vale Que no puedo robarle más Me llevo un sombrero ¿Cuánto hechizo? Vale ¡Uh! Eso te ha molado ¿Eh? Tampoco se puede hacer Mucho más de momento Curar ¿En serio? Lo que más funciona Es sable mágico ¡Uy! Nos lo ha hecho a todos ¿Lo mata? Vale Daño sí que le hacemos ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Él! ¡Qué pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Ay! No se coge al siguiente objetivo ¡Sola no puedes hacer nada! Es verdad Es verdad ¡Sola no puedo hacer nada! ¿Puedo invocar a alguien? Puedo pegarle Volverás al castillo ¡Dormida! A lo mejor tiene que ocurrir Sí o sí El castillo Nos espera Ah, he perdido ¡Ay! Vale Pues hay que curarse más Tío Bueno, esto podemos pasar Vamos a parar La camioneta de espada Nada, es lo mismo Tico, 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 tí El bicho este Asqueroso Vas negro 2 Pues Daga Tiene que curar un montonazo Tío Pero es que De hecho es que Puf, cura poco O sea, para el daño que nos hace Es que nos ha hecho piro más a todos ¿No? Bueno, sabemos que Sable mágico Hace daño Vamos a robarle al menos El sombrero Que hay uno que es un sombrero Vale, esto hace bastante Y también puede llegar a hacer pupita Eh, tú acumula mejor Ahí está, sombrero Vale, ahora que yitán ataque Vale, curamos a Steiner Ahora ya le atacamos todos El pirosable El acumular se aplica al pirosable Quiero creer que sí Porque le hace bastante ¿Qué nos hace ahora? Y lo mata Pero no nos mata No Nos quita una burrada Pero es soportable Si no mata a Bibi Uf Madre mía Vale, Bibi se cura Y tal le curamos ¡Ey! No aguanto tanto ¿Por qué? Uy El Vales Negro 2 ¿Será verdad lo que ha mandado mi madre? ¿Pero qué decís? No debéis creer ni una sola palabra De ese villano Fuera del castillo Hay muchos rufianes Que solo buscan la manera De aprovecharse de vos Porque sois una princesa ¿Queréis decir que la gente sabe quién soy? No es posible ocultar A un linaje tan noble como el vuestro Sobre todo cuando Te pareces a Tifa Te pareces a Rinoa Eso no es cierto Aunque no te des cuenta Cabo Daga se está forzando mucho El problema eres tú La sigues por todas partes Como un perrito faldero Aullando princesa Respecto a lo de cruzar la frontera Pobre Bibi Está a la mierda, ¿eh? Sí Mejor que subamos al carguero ¡Oh! Cabe esperar que en barco volador Arribemos a... Arribemos Al Iblum Al Iblum Sin demora Embarco volador Llegaremos enseguida Antes de partir ¿Queréis descansar un poco? Vamos a descansar Volvamos a la aldea Bibi no te preocupes Conmigo estás a salvo Señora Que me dé el cofre La reviento A patadas, ¿eh? ¿Cómo son los jóvenes de hoy en día? Señora ¿El cofre? ¿Que lo tiene detrás? El dibujo de superficie Es una pista de edad Para probadores Vamos a ir al carguero Entonces Pero el carguero no va Claro, este dinero se ha mentido El carguero no va Al Iblum El carguero va Entonces A lo mejor le podemos decir algo Alcalde ahora ¿Ah, no? ¿En serio? ¿Volveremos aquí? ¿O algo así? O sea, no sé Pero ahora mismo Estamos a malas Con la gente del pueblo ¿No? Esto me hemos dicho que no Que nada Esto hacía falta Pero esta O sea, no sé, tío Nos han intentado Pero que nos expliquen algo ¿No? Nos hemos desentrañado El misterio Al 100% ¿Puedo bajar? Lo dejo correr ¿En serio? Aquí volveremos ¿No? Porque Nos faltan cosas por hacer El morino No lo hemos parado Tengo que pararlo Para Piar las cosas Bueno Supongo que volveremos O O me tengo que dejar yo En mi cabeza Pendiente Que tengo que volver aquí Pues el alcalde sigue dentro Y todo esto A lo mejor más adelante Vas a A ver qué Y podemos Volver Vale Pues Nada Descansar Y ya está Oh ¿Cómo duerme este tío? Oh Oh, disculpe ¿Eh? ¿No le habían atrapado? ¿Eh? Pues Aderón No me des así a Daga Hombre Que la vas a gastar Otra vez No, si no es la chica Nada, nada Bienvenidos Calmo, calmo Ah, sí Directamente Claro Supongo que no podemos Bajar abajo Porque Verían que Vivi está con nosotros Pero no sé Que nos lo expliquen ¿No? O sea Les podemos obligar A que nos lo expliquen Tengo una carta para ti Este es Bumo Vale, pues ya está Hemos descansado Debería guardar Debería guardar El Mowri Cuando matamos Un boss Se guarda A guardar A guardar Mowri Can say Can say fuck Eso que no lo olviden A de nunca Los Mowri Pueden decir Paladuras Quita niño Hombre Pesado Tus padres Son malditos Vende gente Y la señora Esta todavía Tiene su cofre Escondido Vale Voy a pedirles Que nos dejen subir Espérame aquí Ese soldado No lo pedirá ¿Eh? Tú capitán ¿Qué mosca te ha picado? Lo hago por la princesa No por ti Pero Si Steiner se oponía Que fuéramos al Inblum Steiner se oponía Están cargando barriles Con una marca Que he visto en el castillo Jolín Si tarda un poquito ¿Eh? ¿Y tal? ¿Es cierto que este barco volador Se dirige al Inblum? No Sin duda va al castillo De Alexandria Alexandria ¿Entonces por qué quieres Que subamos? No te preocupes Confía en mí Gitán ¿Qué te pasa Vivi? Esos muñecos Que fabrican El subterráneo De la aldea ¿No eran Cravados a mí? Se parecen Poco Hombre Tenían un cierto aire Pero un muñeco Es un muñeco Vivi es un muñeco Por eso no tiene Cara humana Empieza a moverse ¿Dónde se habrá metido El soldadito de plomo? Da igual Subamos Vamos a subir A un barco Que no va Al Inblum No hay tiempo Para explicaciones Venga Venga Rápido Hazme caso Rápido Que se va No quiero Te llevaré Al Inblum Te lo prometo Está bien Ya subo Que se va Anda ¿La toca el culo? Pero bueno Y tal Que te vienes arriba ¿Para qué te haces Este juego? Esto es Play 2 Mínimo seguro Play 1 no es esto 100% que no ¿Por qué tanto? No ha sido a propósito No se hable Más de eso Caballero Estás hablando Fino de nuevo Julio Tío Vivi Estás bien Siento Como si el cielo Me fuera a chupar Entremos Vivi Gitan Recordad que confío En vos Suena como si no Confiara nada Pero si hago un buen papel Quizá me gane un besito Otros Gitan ¿Qué ha ocurrido? ¿Algo? Se trata de Vivi ¿Qué le pasa? Uy Dios Jolín ¿Qué ha podido pasar? Oye Qué sorpresa Se mueve Los muñecos que fabrican en Dali Los transportan otros muñecos Vivi 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 ¿Has podido hablar con ellos? No Es como Como si Es como si no me vieran Una y otra vez He tratado de hablarles Pero nada Ni siquiera me miran Eres un bicharro de estos defectuoso Vivi Perdona Pero tengo que subir Si no hago algo Llegaremos al castillo Tu plan era Reordenar el barco Ocúpate de Vivi ¿Quieres? Ay Quería Mierda Quería ponerle el sombrero Un sombrero Creía que era un cofre Pero es una maquina del barco ¡Ja! ¿Cómo te conocen? ¿Qué motor tan viejo? El motor de niebla es exclusivo del Inblum Este lo compraron hace años Y lo siguen usando En Alexandria No saben mucho de máquinas Sin embargo Aquellos que hemos visto En el subterráneo de Dalí No hablan Salen un montón de veces El símbolo este Si mantenemos este rumbo Pasaremos sobre el bosque Maldito ¿Habrán podido salir El jefe y los demás? ¿Aún estarán allí? Aparecerán Dentro de poco Si el jefe supiera Que me estoy preocupando por él Me daría un coscorrón Probablemente el jefe Aparece para salvarte En algún momento ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué me pasan estas cosas? He partido dejando a la princesa en tierra ¿Qué le diré a la reina? Eh, Alférez ¿Qué diablos estamos haciendo? Casi perdemos el barco Es que Los tripulantes de esta nave ¿Qué haces tú aquí? ¿Dónde está la princesa? En la sala de máquinas ¡Está gordo! No sé qué tramas Pero esta nave se dirige al castillo Te espera la orca Por haber secuestrado Un miembro de la familia real Prepárate Qué duro, ¿no? No me deja bajar No permitiré que te acerques a la princesa Está bien el loco Que compartimos equipo Es como si no me viera Todo va bien en popa Sin duda su majestad Estará complacida Ahora que lo pienso Sin aquel pillo La princesa se hubiera quedado en tierra Pedirle a que le den cadena perpetua En vez de la orca Así debe actuar un soldado Aunque la culpa es de los tripulantes Por no haberme obedecido Los investigaré cuando vuelva al castillo Es parte de los deberes De un soldado ¿Qué ocurre? Ah, vale Y tan ha girado el barco Total, si el tripulante No se entera Hoy va ¿Qué es eso? Ay, mi mami No hace nada Ah, sargento ¿Te ha dado por cantar? Ladrón infame No te perdonaré Quédate quieto Cielos, parece que te he hecho enfadar Cabo Míralos No nos presta más atención Y ahora Tú tienes la culpa de todo, granuja Lo siento, amigos Enseguida me ocuparé de este sujeto Y podréis hacer que la nave recupere su rumbo ¿A dónde vais? Oh oh Ay Mamá Bibi ¿Estás bien? Es increíble Que hayáis derrotado a Vals Negro 2 Pero no podréis conmigo El Vals Negro 3 Princesa, espera aquí hasta que le quita esta mosca molesta ¿Acaso pensáis defenderle? Ojo Muñecos sin cerebro tratando de defender a un crío Apartaos mientras podáis o lo lamentaréis Necios ¿Cómo sabéis enfrentaros a mí? Ay Dios Qué mal rollo Que son los Vals Negro, tío Son como estos, pero más poderosos Uy, esta escena sí que se había visto Bueno, la había visto en algún momento Ay Dios, santo bendito Míralos Ay, 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 ay Qué trágico esto, ¿no? Ay, 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 ay Ay, 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 Bibi Miserable Don Bibi, le prestaré ayuda ¿Vosotros? Daga Sí Nosotros nos ocupamos del Vals Negro Tú toma el timón, ¿quiénes? Nos esperan grandes peligros, pero aún estás a tiempo Puedes seguir hasta la puerta del sur o volver al castillo La decisión es tuya No importa lo que hagas, estaré siempre contigo Firme en el timón, Daga Un momento Ah, sí que puedo, vale Espera, ¿por qué? La gorra de cuero que tiene piro Vamos a comer por el sombrero Coraza, eh Entonces mejor esta, ¿no? Perfecto, esta Ah, vale Ah, vale La que tenemos es la manía de cuero Taje de seda Electro Vale, vamos a ir viendo Tagas de Mitrilo Arte del Ladrón Ah, bueno, pero claro No funciona Pero esto sí Ir a salud y no lo dejamos todavía Y esto, mire, ya lo tenemos Traje de seda Aunque no nos sirve de nada Sabre de hierro Vale Casco de bronce Estamos con matabichos Antiveneno No tenemos más corazas Muy bien A por él Ten cuidado, Gitán Vale ¿Por qué? ¿Por qué eres tan malo? Ellos eran tus compañeros Esos torpes muñecos, mis compañeros Aún así, lo que has hecho es imperdonable ¿Qué importa un mago negro más o menos? ¿Y tú qué demonios eres? Ahora estáis todos juntos Eso me ahorra trabajo He preguntado algo Saberlo no te servirá de nada en la tumba Todo aquel que entorpezca mi misión Debe morir Me va a ganar probablemente Porque no tenemos curador No tenemos healer Which is a problem Porque el otro ya no se ha dejado tumbados Qué mal rollo de bicho, ¿eh? Ah, está mal en el trance, Vivi coastal Uh, wow Bien, love Fantasías Duelistas Va a generar por dos Ya se harán los selectos, colega A lo mejor el esgrima sí que funciona ahora Uy, uy, uy Vale, pociones Burro Sombrero Ay, resistentes al... Al arte marcial que sea esa Vale, poción para Vivi Vale, parece que el piro le hace un poquito más de daño Uy, porque no he usado magia dos veces Ah, pues se lo ha acabado él Un poquito ha quitado, eh Vale, vamos a aguantarlo A lo mejor me quedo sin magia, eso sí No vale, no lo sé Lo ha acabado de matar 1 Simplemente quedar Ah, ya está. Segunda fase. No ha terminado. ¡Malditos insectos! He sido creado para ganar, ganar y ganar. Rayos, ¿cuántos habrá de esos valses? No sé cuánto. Creo que era el último. ¿Cómo lo sabes, eh? Oye, ¿no será que tú? Son valses. No, tienen que terminar en tres. ¡Ooooh! Es un puto genio y tal. No lo había pensado. Claro, es un vals, un dos, tres. Se ve la puerta del sur. Ha decidido seguir adelante. Estamos bien, hombre. ¡Uy! Un sombrero. Se lo va a poner. Lo he visto, páfate. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto, páfate? Lo he visto, páfate. Nuestros magos negros perfeccionados han sido derrotados todos, pífate. Es culpa de ese traidor, Steiner, páfate. Pífate. No sueltes en timón, páfate. Ha vuelto el número tres, páfate. De verdad, no todo está perdido, páfate. Pero se ve raro, páfate. Está desbocado, páfate. Le hemos puesto demasiado poder mágico, páfate. Ahora no hay quien plopar, eh, pífate. Mejor lo hacemos, páfate. Mejor nos vamos, papate. Oye, páfate. Se han tirado. Estoy hecho para ganar. Estoy hecho para ganar. Estoy hecho para ganar. Estoy hecho para ganar. Oye, es que se buguea. Ahí está la puerta del sur. Sí. Como es un puesto de frontera, está justo en el límite de la capa navegable. Para atravesarla hace falta técnica y valor. ¿Quieres que timonee, Daga? Quisiera hacerlo yo misma hasta el final. Vale. No tenemos permiso de cruce, quizá nos cierren la puerta. Aunque el barco teatro pasó sin mayores problemas. Todo irá bien, Capitana Daga. Gracias. Es una reliquia, pero tiene potencia de sobra. ¡Debemos cambiar de curso! ¡Princesa, gira del timón de inmediato! ¡Este vals negro nos persigue en un barco volador! ¡Parece dispuesto a todo! Daga tiene razón. Viene pisándonos en los talones. Sigue hacia la puerta a toda velocidad. ¡No digas, Andeces! ¿Qué pasa si la cierran? Nunca podríamos esquivar al vals con este armatoste. Solo podemos escapar pasando por la puerta antes de que se cierre. ¡Coronel, sube la potencia al máximo con esa manivela! ¡Daga, tú mantén firme el timón! ¡Vale! ¡A esta velocidad podremos lograrlo! ¡No es que a ti, mané, con vídeos! ¡Ay, Dios, la puerta! ¡Ay, Vivi! ¡Está rotísimo, eh! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Qué lástima! ¡La cosa iba bien encaminada! ¿Qué tal? ¡Esos magos negros! ¿Serán iguales que yo? Claro, este está con su existencialismo ahora Don Vivi, ¿qué cosas tan extrañas dice usted? No sé qué le preocupa Yo tampoco Don Vivi, ellos son ellos y usted es usted No entiendo qué le aflige Bien dicho, teniente Pase lo que pase Siempre serás Vivi, ¿de acuerdo? ¡Sí! Vivi, salgamos a la cubierta ¡Limblum es espectacular visto desde el cielo! ¡Vamos rápido! Nos acercamos a la puerta del dragón celestial Como se nota, ¿eh? Que tenían como espacio un poco ilimitado esta vez Para meter mierda ¡Jolín! Lo que menos me gusta a mí, ciudades grandes Los Psios, ellos, transition Los Perú están también Y no y así Y no negros Los Psios, vamos a ver Gracias, otra vez La enorme Gran castillo de Limblum Tempятно En cuanto pueda guardar, lo dejamos. ¡Qué castillo más grande! Parece más grande que el de Alexandria. Pues claro, Biddy, es el castillo del gran ducado de Limblum. Incluso hay un muelle para barcos voladores dentro del castillo. Es tan grande que aún cabría el Red Rose de la reina Bran. Danga, tú ya habías estado aquí, ¿verdad? Sí, varias veces, cuando era pequeña, pero es la primera vez que vengo desde que falleció mi padre. ¡Caramba! Sí que nos reciben con seriedad, princesa. ¡Uy! ¡Qué carguero! Más anticuado. Soy Garnet von Alexandros, princesa de Alexandria. He venido para hablar con el gran duque Cid. ¡Pero bueno, Cid! ¿Qué? ¿Una princesa nunca viajaría en un cacharro así? Además, ¿dónde se ha visto a una princesa con un séquito como este? Pero, ¿cómo te atreves? Es que no tienes modales. La princesa ha venido incógnito. ¿Pues entonces tenéis algo que puede ver? ¿Que sois miembro de la familia real? Sí. ¿El colgante de uña de dragón? No, se le parece, pero tiene otra forma. ¡Lláeme al ministro Hubert! Por culpa de tu aspecto de ignorante, incluso nosotros parecemos sospechosos. Pues a ti tampoco se te ve muy inteligente, que digamos. ¿Cómo? ¿Cómo te atreves, Rufián? ¿Qué ocurre aquí? Señor, esos individuos tan sospechosos piden una audiencia con el gran duque. Además, tienen un colgante idéntico a la uña del dragón. Es muy sospechoso. Oh, yo me encargo yo. Podéis retiraros. Sí, señor. Ministro Hubert, os pido perdón, princesa. Seguidme, por favor. El gran duque os espera. El gran duque Cid. ¿Es Cid esta vez? Bueno, claro. El rey de... O sea, el duque de un castillo hecho de barcos voladores tiene que ser Cid. La verdad es que está bien traído. A ver, ¿cuándo puedo guardar? ¡Matusalén! Estoy descansando. Ya veo que te habías dado cuenta. Se te ve muy perspicaz. Bueno, no importa. Te voy a contar la historia de mi vida joven. Hostia puta. No pongas esa cara de asco. Esto es tu única oportunidad de escuchar mi fascinante historia. Es muy importante saber escuchar a la gente. En aquella época tenía 27 años. Se ha dormido. El agua, fuente de vida. El conmemoración del viejésimo aniversario de conmemoración de Cid IX. Obra de Mauricio, escultor de la corte. ¿A ver, dónde poner una medalla? Parece que no. ¿Que es para arriba o...? No sé. ¡Madre de Dios! ¿Por qué esto es tan grande? No me gusta. Por el traje veo que eres piloto. Que a veces hay más chicas piloto, ¿verdad? Hola. ¿Tú entiendes de barcos? Un poco. ¿Por qué estás en el castillo? ¿No tendrías que estar pilotando? Me han elegido piloto de pruebas para el nuevo barco volador. Pero el número 1 ha desaparecido. Y con el estado actual del gran duque, quién sabe cuándo terminará el número 2. No seas tan pesimista, mujer. Seguro que algún día serás famosa por haber pilotado el nuevo modelo. A propósito, ¿cómo te llamas? Gracias, me has levantado el ánimo. Me alegro, pero no me has dicho tu nombre. Yo soy Gitán. Me llamo Erin, encantada. Erin. Qué nombre más bonito. Y ahora que nos conocemos, ¿quieres que vayamos a tomar algo? Tengo que entrenarme. Ay, pobre Gitán. Bueno, a ver, también. O sea, no sé. No se liga así desde... ¿De qué año es este juego? No se liga así desde antes de... Solo pueden pasar las personas autorizadas. Oh, corfe. Brazal de cristal. Desde que puede haber de todo en todos lados. Pues bajamos aquí. Mogu mierda. Mogu. Ay, toma. Una carta, Kupo. Una carta de Kupo. Gracias por traerme la Kupo. Ahora, este es tan tapudo, este Kupo. Este es Mowri. Estoy sin mirar a verme, Kupo. Dijo que había descubierto un lugar donde quizá haya cosas interesantes y enseguida se marchó hacia allí. Ojalá les hubiera quedado más tiempo, Kupo. ¿Han de ahí, Kupo? Si se ha dado de avisar ahí, Kupo. Oh, Stillskin. Stillskin, Kupo. ¿Habrá ido también al Inglucu, Kupo? ¿La papá habrá venido, Kupo? Bueno, te interesa, ¿no? Vale. Quiero pedirte algo. Vale. Carta de Atla. Vale. Eh, guarda. Vale. Pues me vamos a dejar aquí. ¡Hala! Un saludo hasta la próxima. Me está gustando un montón, tío. Tiene, no sé, cosas muy frescas. ¡Hala! Adiós.